Bolivia destaca su modelo soberano de lucha contra el narcotráfico en la reunión anual del Programa de Cooperación en Política sobre Drogas. El Estado Plurinacional de Bolivia en este país tenemos nuestro propio modelo de la lucha contra el narcotráfico que lo hemos diseñado en particular para nuestra propia realidad con excelentes resultados, sabiendo que los índices de consumo de drogas en Bolivia son los más bajos de la región en comparación con todos los países evidentemente de esta zona de nuestro globo terráqueo. Más de 150 responsables de organismos de América Latina y el Caribe y la Unión Europea relacionados con políticas de drogas en el ámbito de la salud pública, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico participan en la reunión anual de Copolat en su tercera versión el cual es un programa de cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea sobre políticas de drogas. Esta estrategia tiene cuatro pilares fundamentales que son primero, el control del tráfico ilícito de sustancias controladas segundo, el control de la expansión de cultivos de hoja de coca el tercero, el diseño y la implementación de la política integral de prevención de consumo de drogas en el ámbito de la salud la educación, la familia y así también la comunidad y el cuarto componente que creemos nosotros uno de los más importantes la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de gobierno de Darado del Castillo aprovechó la oportunidad para dar a conocer los pilares del modelo soberano de lucha contra el narcotráfico de y en Bolivia oportunidad donde los más de 40 países asistentes a la reunión con el eslogan por unas políticas de drogas más humanas y efectivas destacaron los resultados del país. Bolivia en estos últimos años ha roto diversos récords en materia de lucha contra el narcotráfico tanto en incautaciones como aprehensiones de implicados desarticulación de organizaciones criminales entre otros por lo que esperamos que se puedan compartir con ustedes nuestros resultados. Se recordó que esta reunión anual se plantea como un espacio técnico de rendición de cuentas e intercambio de experiencias entre las agencias socias del programa y los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Uno de los objetivos del programa es combatir por supuesto el narcotráfico a través del aprendizaje entre pares. Hay que golpear al narcotráfico, desmantelar sus estructuras económicas y financieras y por tanto Bolivia al igual que el resto de países compartimos aprendizajes, compartimos errores, aciertos tenemos que mejorar las técnicas de investigación tenemos que mejorar el control de los precursores químicos claves para la fabricación de drogas ilegales. El COPOLAD es un programa de cooperación que cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros para un plazo de ejecución de cuatro años desde febrero del 2021. Uno de sus objetivos es promover el diálogo político-técnico entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe.